Amigos, pues estamos en Chihuahua, en la vera capital, del mismo nombre, y déjeme decirle que me llevo una sorpresa preciosa. Vean nada más, estamos en el Palacio del Gobierno Estatal, tiene una construcción que de verdad no le pide nada a las que nos encontramos en las zonas del centro y sur del país. Esta está preciosa, híjole, desconozco el material, pero si nos dices tus comentarios, pues se lo vamos a agradecer, pero pareciera una cantera rosada, no lo sé, puede ser que sí sea, tal vez no. Bueno, los retablos ahí, bueno, perdón, los trabajos de pintura que hay en sus murales, infinidad de trabajos muy, muy bien hechos. Y vean nada más, vean nada más, qué bonito, qué bonito es poder apreciar una construcción de este tipo en la zona norte del país. Así que vamos a ir conociendo a Chihuahua y vamos a ir descubriendo lugares preciosos y bonitos que vamos a compartir con ustedes a través de Turismo México.